Los perros se dejaron venir por lo mismo que no había cerco y arrastraron al niño. Así fue como el pequeño Natanael de un año y diez meses sufrió mordidas por seis perros en la avenida Chiapas de San Luis Río, Colorado. Las heridas fueron de tal gravedad que el menor falleció horas después en el Hospital General de Mexicali. Vecinos en la zona señalaron que los caninos eran agresivos debido a que varias de las hembras en la jauría estaban en etapa de gestación. La casa donde sucedió el ataque no contaba con un cerco o una barda que impidiera la salida de los animales, por lo que circular por dicho lugar era un peligro. Al oír los ladridos yo creo que se dejaron encima por lo mismo porque estaban embarazadas las perras, pero ese era el punto que no había cerco. Estaba leyendo en un periódico ayer que decía que el niño se había metido allá, pero no, a él lo jalaron para adentro. Los perros atacan y un niño no se puede defender. Más que nada para los niños es lo que es peligroso. Yo digo que sí deberían de hacer, pues, recoger a todos los perros que hay en la calle. Después del ataque canino, el Centro de Control Animal en San Luis Río, Colorado, recibió la denuncia de que los perros no eran supervisados por los propietarios. Autoridades de la dependencia han indicado que no existe una cultura de cuidado en la ciudad, por lo que diariamente son capturados un número considerable de animales. Los perros involucrados en la muerte del menor ya se encuentran en las jaulas de dicho centro, donde debido a que fueron parte de una situación de ataque, posiblemente serán sacrificados. Como perfectamente los perros pudieron haber salido a morder al niño y el niño lamentablemente entró al predio, pero pudo ocurrir afuera. Esa casa no tiene barda, no tiene cerco. Los seis perros tienen acceso a la calle. Entonces son responsables las dos partes, ¿verdad? Tenía perritos incluso adentro de su casa. Logramos que nos entregara a todos los animales. Después del terrible incidente ocurrido el pasado fin de semana, donde el pequeño Natanael resultó lesionado de muerte, autoridades del Centro de Control Animal de aquí en San Luis realizaron un operativo para registrar la casa del presunto propietario de estos canes. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.